Como parte de la fase 1 denominada alimentación del plan económico, el presidente Nayib Bukele anunció la exoneración de aranceles a más de 100 productos. Tomates, papas, casi todas las cosas, obviamente no incluye jamón ibérico o champiñones, pero incluye casi todos los productos. Estuvimos hablando con productores nacionales que están produciendo, de hecho ya están saliendo cosechas de papa y de tomate que van a abaratar más los precios en las próximas semanas. Se van a quitar también los aranceles a los alimentos para animales, a los alimentos para animales de acuario, a los alimentos para aves, al forraje, al fertilizante, que son los abonos con nitratos y fosfatos, al abono, a los insecticidas, al herbicida y a los fertilizantes en general. Con eso vamos a apoyar a los productores nacionales para que puedan competir con los productores internacionales que van a entrar con la quitada de aranceles. El mandatario también hizo énfasis en las reglas que deberán seguir los empresarios en dicha iniciativa. Son 10 años. Entonces los importadores saben que ellos pueden hacer su business plan para 10 años, sacar sus préstamos tomando en cuenta que tienen 10 años, hacer su flujo de caja para 10 años, su recuperación de inversión más su ganancia para 10 años. Y ellos saben que 10 años tienen garantía que no habrán aranceles en los 116 alimentos que estamos poniendo ahorita. Después de 10 años se podrá renovar. Yo creería que el gobierno que esté en 10 años lo va a renovar. Creería. Pero no hay garantía. Hay 10 años de garantía. Y si quieren alguna garantía adicional de parte del gobierno, se las damos. Esta fase también contempla la construcción de centros de abasto. Nosotros vamos a hacer varias centrales de abastos que van a ser operadas por privados. Pero ya estamos terminando la primera central de abastos que se está construyendo donde eran las instalaciones del ex Citrams. Y ahora, ese es uno de los módulos de muchos, se está construyendo esta central de abastos. Y lo que se quiere es ir construyendo varias centrales de abastos en todo el país que van a ser administradas por privados. Tanto la administración global como los comerciantes internos de cada una de las centrales de abastos. Y todas estas, una vez se vayan instalando y abriendo estas centrales de abastos, se van a ir cerrando los mercados. Los mercados, los agromercados, ¿verdad? No vamos a cerrar mercados, perdón. De acuerdo con el presidente, el plan económico se dividirá en seis fases que próximamente darán a conocer. Carla Gutiérrez de Noticias Megavisión.